Hola soy Isaac y bienvenidos a un vídeo más del laboratorio de bonsai En el vídeo de hoy analizaremos o haremos una comparación de un elemento que es muy indispensable para nuestros bonsais como es el agua Si quieres ver como lo voy a hacer solo tienes que quedarte a ver este vídeo Así es que empezamos Vamos a poner un poco como siempre en contexto el tema que vamos a tocar hoy Que es tan importante como es el agua Para mí es el punto que hay que tener más en cuenta para el desarrollo óptimo de nuestros bonsais Y a veces es el que más descuidamos Tenemos que ser conscientes de que estamos desarrollando una planta en unas condiciones diferentes Así es que el agua es un tema muy importante No puede ser para nada un tema menor, un elemento más de nuestra planta Sino que como te repito para mí es el más importante En organismos más evolucionados de la cadena alimentaria Todos los seres vivos más o menos tienen un sistema para procesar estos alimentos Como las plantas no pueden hacer este procesamiento Ellas básicamente se alimentan de lo que hay disuelto en el agua Tanto componentes minerales, orgánicos u oxígeno Todo tiene que ir a través del agua Si solo pensamos que el agua nos sirve para hidratar las plantas Cierto es, una parte importante es para su hidratación Por eso siempre en los bonsais Al estar en contenedores pequeños Pues tenemos que ir añadiendo periódicamente abono Como hemos visto en otro video del canal El de hidroponía que te dejo aquí la miniatura Aunque el árbol solo esté en un contenedor con agua Pero esta agua tiene que estar oxigenada, renovada periódicamente Y también le añadimos nutrientes como es en este caso el abono líquido Si dejáramos esta planta simplemente en agua Quizás en dos, tres semanas, un mes O en una semana simplemente ya empezaría a decaer Y acabaría muriendo inevitablemente Si ya tenemos este concepto claro No creo que sea muy difícil de entender Cómo funciona todo este tema del agua El agua de lluvia es muy buena Porque no solo es agua, digamos, destilada Es la más purificada Pero vas a poder comprender fácilmente Que en una ciudad como la que vivo yo Barcelona Tiene una alta polución Tiene demasiada sustancia nociva en suspensión Por lo tanto, si llueve en estos casos Y yo recojo agua de lluvia ¿Tú qué crees que tendrá? Pues bastantes contaminantes concentrados en esta agua ¿Será beneficiosa para las plantas? Yo creo que la respuesta está clara En cambio, esta misma agua que podemos recoger En el campo, en la montaña Está mucho más purificada Porque no hay esta contaminación No hay estas impurezas que están en suspensión en el ambiente Pero el tema no es tan sencillo Porque no es lo mismo un campo que está alrededor de ciudades Que están contaminadas Porque todas estas partículas se mueven igualmente por todo el ambiente Tiene muchísimos factores que pueden variar Y no se puede decir, en mi opinión La ciencia cierta de que el agua de lluvia es la más beneficiosa Si queréis, en otro vídeo yo puedo recoger agua de lluvia de mi ciudad Y la puedo comparar con cualquier otra agua que me digáis Lo podéis dejar aquí en los comentarios Ahora bien, me vas a decir El agua embotellada es muy buena Sí, evidentemente Nos sirve a los humanos para beber Cada marca tiene su, digamos, su fórmula Y su procedencia Unos de manantial Otros vienen de montaña Otros de subsuelo Hay diferentes formas de embotellar estas aguas Por lo tanto, no podemos saber Cuál es el agua que nos viene mejor No puedo decir tampoco La ciencia cierta Que el agua de botella es mejor Va a depender del agua De la marca De su procedencia De el clima que tengas Igualmente Del sustrato que le pongas Como ves, son demasiados factores Que no se pueden controlar Me vas a decir ¿Y por qué no usamos el agua de grifo? Que lo tenemos al alcance de todos Aquí, como los otros factores Varían mucho Hay ciudades con el agua muy dura Con mucha cal Perjudica a las raíces Y a todo en general El desarrollo de las plantas Y hay ciudades donde está mejor tratada el agua O incluso países que tiene muy buena agua Otra opción que vamos a escuchar mucho Y que se tiene como si fuera un mandamiento de la Biblia Es que el agua de osmosis Es la mejor que hay Es la más purificada Y la que más nos conviene Para nuestro cultivo de bonsai Aquí también voy a diferir un poco Cierto es que el agua de osmosis Es muy buena Pero primero, el factor Hay diferentes clases de osmosis Hay osmosis industriales Que pasan por diferentes filtros Y prácticamente no tienen partículas O tienen muy pequeñas cantidades De partículas disueltas en esta agua Dirás, fantástico Es la que necesitamos usar Sí, pero a veces no está al alcance de cualquiera No es fácil conseguir esta agua industrial Se utiliza para otros procesos Quizás farmacéuticos, químicos Para grandes infraestructuras Y grandes empresas que se dedican a este sector Otra opción que tenemos Es tener nuestra propia agua de osmosis Tenemos los diferentes tanques Los diferentes filtros Pueden ser de cuatro, cinco, seis filtros De tamaños muy diversos Todo esto, como ves Va haciendo que varíe cada mineralización Cada purificación, digamos De nuestra agua Además que nos conlleva el exceso de gasto Porque aproximadamente De cada litro que obtenemos De agua depurada de osmosis Más o menos Derrochamos O desperdiciamos Cuatro litros más O sea Aproximadamente Necesitamos Cinco litros de agua de grifo Para que nos produzca Uno solo Esto Evidentemente Nos acarrea Un alto coste Si estamos dispuestos A asumirlo No hay problema Adelante Es una buena opción Solo hay que elegir La clase de aparato Osmótico Que nos pueda venir bien Y ya tenemos Un poco resuelto Nuestro problema Espérate un momento Parece resuelto Y parecía fácil Hasta aquí Todo estaba correcto Pero Te voy a decir Que a mi El agua de osmosis Sola Porque si No es el resultado Ni la gran panacea Que nos puede servir Ya que el cultivo del bonsai Como ya Somos conocedores Un poco De este tema Gracias al canal No basta Para su buen desarrollo Un solo ingrediente Si no Es una receta completa Con diferentes componentes Que nos ayudan Sabiendo Estas diferencias Y analizando Un poco Lo que te he comentado Vamos a un poco Ser orientativos Yo en esta ocasión Tengo Tres clases De aguas En primer lugar Tengo Agua embotellada La segunda opción Tengo Agua De grifo Y en tercer lugar Tengo Un agua De osmosis Yo dispongo De un aparato De osmosis casero Pero No está No lo tengo Encarado Digámoslo Para el uso En plantas Si no Para uso alimentario Propio de la familia Ahora lo que haremos Es simplemente Coger Un ficus Lo que voy a hacer Voy a elegir Los tres mejores Las tres mejores plantas Que hay aquí Para hacer Estas tres comparaciones Son tres Parecidos De tamaños Muy similares De grosor Bastante Parecidos Y ponemos Nuestros ficus En cada una De las macetas Y ahora Lo único Que nos queda Pues simplemente Es regarlo En esta El agua De gotella Ahora con la Con el agua De grifo Y por último El agua De osmosis Creo que vamos A conseguir Un resultado Bueno En sentido De que vamos A vislumbrar Un poco Vamos a visualizar Con este experimento Que es Un poquito Lo más adecuado Y que tan cierto Es que Un agua Puede funcionar Mejor que otra Y para tenerlo Más claro Vamos a tomar Unas medidas 32 centímetros A 30 centímetros Unos 30 centímetros Unos 30 centímetros Más o menos En cuanto vea Un cambio Sustancial En las plantas Pues haré Una actualización Si crees que te pueda Haber servido La parte teórica Que te he explicado Del agua Para tu correcto Aprendizaje De este mundo Del bonsai Solo te pido Que me des Un like Y si no estás Suscrito Que lo hagas Aquí abajo También puedes dejarme Como siempre Un comentario De lo que tú Desees Alrededor de este mundo Por este vídeo Cualquier otra pregunta La opinión De lo que te parece También me puedes poner Cual crees que funcionará Mejor Tenemos tres Contricantes Y cual crees que Funcionará mejor Y se desarrollará Mejor que cualquiera De los otros dos Me puedes seguir Evidentemente En las redes sociales Tanto en Facebook Como en Instagram Donde vamos colocando Alguna foto nueva Y actualización De los trabajos Que realizamos En el canal Sin nada más Que decirte Yo te dejo aquí Esperando ver los resultados Te espero En el siguiente vídeo